Música Hermanos, muy buenos días en el Señor. Nuevamente nos encontramos en esta transmisión de nuestro programa Con Dios al Amanecer. Hoy, sábado, día muy importante para nuestra comunidad parroquial de la Catedral de Inírida, porque estamos celebrando la gran fiesta de nuestra patrona, la Virgen del Carmo. Hermanos, pongamos pues nuestra reflexión en esta mañana en las manos de María, nuestra Madre. Cómo no alegrarnos en este día tan especial, porque le tributamos a ella, la Madre del Señor, todo nuestro reconocimiento a ella, por haber escogido Dios para ser la misionera del Padre. Y ya vino a comunicarnos la presencia de ese Dios que sigue estando con nosotros. Te invito pues, hermano, a que escuchemos la palabra del Señor. Música Extendiendo la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi Madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, hermana y madre. Palabra de Dios Quiero destacar este versículo Que hoy hemos proclamado En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él Alguien le dijo Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos Y quieren hablar contigo Jesús Pedía lo mismo a todos los que querían seguir Las familias No pueden encerrarse en sí mismas Los excluidos y los marginados debían ser acogidos Dentro de la convivencia Y así sentirse acogidos por Dios Por eso De una manera muy bonita Cuando le dicen a Jesús Mira, afuera están tu madre y tus hermanos Y Jesús Responde ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Uno diría que Jesús tuvo una actitud No muy buena Más bien displicente Con Frente a quienes buscaban al Señor Pero mis hermanos Las palabras de Jesús No fueron Ningún desaire Para su madre La Virgen María A primera vista Puede parecer un rechazo O un desprecio Hacia María su mamá Pero hay que advertir Que se trata De uno de los halagos más bellos A la Virgen María El Señor les dice Que la que le busca Fuera del recinto Esto no es solo Quien lo ha engendrado Sino quien más Se ha destacado Por cumplir La voluntad de Dios Mis hermanos Esto es precioso María Fue escogida Fue escogida Por Dios Para que fuera Quien comunicara La gran noticia De Dios A la humanidad Es como darse cuenta De que no hay que reducir A su madre A un simple hecho Biológico Sino que ella Es el ser Más excelso De la creación La mujer Que mejor Ha obedecido A Dios Reflejándolo En su incondicional Fía Hágase Tu palabra Hágase en mí Según tu palabra De este modo Cualquiera Que pretenda ser madre Hermano o hermana De Jesús Tiene que ser Lo primero Por el fiel cumplimiento De la voluntad De Dios Que está en los cielos Querido hermano Esta fiesta De hoy Bajo la devocación Del carme Es una invitación A ello A que también Nosotros Nos sintamos De verdad Compenetrados Con su presencia Jesús quiere Que seamos Sus verdaderos Hermanos O madres Pero distinguirnos Principalmente Por nuestra Docilidad Al padre Todos Deseamos Tener el beneplácito Del Señor Que nos mire Y nos diga Que nos conoce Porque cumplimos La voluntad De Dios Y la pregunta es ¿Dónde Encontramos La voluntad De Dios? En nuestro Deber diario Según nuestra Condición de vida En los mandamientos En hacer el bien A los demás En transmitir A los demás En vivir De cara A Dios Preguntémonos En esta mañana La presencia Del Señor En medio De la comunidad Especialmente En la celebración Eucarística Nos llena De alegría Somos una Comunidad Cumplidora De la voluntad De Dios Haciendo pues Alusión A la fiesta Que celebramos En el día De hoy La Biblia Canta Las maravillas Del monte Carmelo Y se han Podido observar Durante estos días Esta escenificación De la imagen De la Virgen Es simbolizando El monte Carmelo Elías Había Permanecido allí Para conservar Y promover La pureza De la fe De Israel En el siglo XII Después de Cristo Un grupo De eremitas O de monjes Se retiró A esta montaña Y posteriormente Fundaron la orden De los carmelitas Que se dedicaría A la vida Contemplativa Bajo el Patronazgo De María Madre de Dios Nuestra comunidad Parroquial De Inírida Está pues hoy De fiesta Hoy le damos A María Y el homenaje Por ser la Madre De Jesús Nuestro Dios Y Señor Que la protección De María Nuestra Madre Te acompañe Ayer Hoy Y siempre En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En este mes de julio Desde Bicinirida TV Los invitamos A practicar Los mismos sentimientos De Cristo Jesús Amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Dominio de sí mismo En julio Bicinirida TV